Mi nombre es Juan Diego Jaramillo, soy estudiante de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y estoy en el programa de literatura. El libro que quiero editar es una recopilación de cuentos de mi autoría que he escrito a lo largo de los años. Su tamaño será de 15 por 25. La portada será blanca con una pareja de siluetas. Y su título, El Bosque Oscuro, en tamaño 16 y en fuente Times New Roman. En la sola patelantera tendrá una reseña de mi vida y en la trasera tendrá una síntesis de mis cuentos. Será impreso en papel bond de 70 gramos. Estará escrito en letra Times New Roman en tamaño 12 y se va a dividir de la siguiente manera. Portada Portadilla Página legal Un prólogo Un epígrafe Y el contenido del libro Además, llevará un índice que permitirá identificar en qué página se encuentra cada cuento. Finalmente, tendrá una hoja de guarda en la parte posterior. Página legal eras